Buenas tardes, buenas tardes equipo, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bien, líderes. Bienvenidos a nuestro... ¿Dónde? Bienvenidos a nuestro tercer encuentro de este módulo de Excel intermedio que estaremos trabajando el día de hoy. Antes de iniciar, me gustaría saber si tienen alguna duda. Sandra, adelante. A mí me queda la duda de cuál sería como la diferencia entre sum 9 y sum 109, porque cuando hice las tres fórmulas, ya no era igual el sum 9, como que se quedaba fijo, estático. O sea, sin hacer el sum 109, cuando filtraba así se iban como sumando por grupitos según el filtro. Entonces, no sé bien cuál es la diferencia. Ok. Esta es esta actividad de la actividad de la unidad 2. Básicamente, la diferencia es el comportamiento con relación a la otra función que usted utiliza. Por ejemplo, si usted va a utilizar el filtrado de datos, el comportamiento va a ser diferente a que se utiliza, por ejemplo, la función subtotal. Ahora, si usted utiliza la función suma tradicional para extraer un subtotal y adicionar a esa función suma, usted le agrega un filtrado de datos. Entonces, el resultado que le muestra acá, si se fija aquí, voy a extenderlo todo. Cuando nosotros hicimos acá la sumatoria tradicional, con la función suma, y agregamos, por ejemplo, a través del menú datos, el esquema subtotal, él automáticamente, según las instrucciones, nos indica que debe hacer un subtotal por cada cambio de vendedor. Entonces, cuando él viene preguntando Andrés, 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 Gustavo, hubo un cambio. Vuelve atrás, me agrega una línea, y en esta fila me agrega el subtotal con la sumatoria de las columnas que le indiqué del vendedor Andrés. Entonces, esa fila es un total de Andrés, y se fija en la sumatoria tradicional, me duplica el valor, porque ya lo sigue sumando, como si fuese un valor común y corriente. Bien, esa es una de las diferencias. Las personas se me esperan. Otra diferencia es, por ejemplo, cuando yo, si aplico el filtrado de datos, acá. Aplicando. Filtro. Y aquí le digo, por ejemplo, por un vendedor en particular. Si se fija acá, ella no me muestra exactamente la sumatoria de lo que yo estoy haciendo. Bien. Sino que me muestra otro valor. Por lo regular, no se ve afectado el valor. En esta ocasión se vio afectado. Me parece que hay algunas celdas que quedan fuera del rango de suma. Y por esa razón, me bajó acá el valor. Pero si se fijan acá. Buenas tardes. Hola, bienvenido. Si se fijan acá, aquí, con la subfunción, en este caso 9, él me muestra el valor correcto que yo tengo cuando hago el filtrado de datos. O sea, que básicamente la diferencia es cuando yo combino con datos, con confunciones como el filtrado y como en el esquema subtotal. Bien. Que se va a notar esa diferencia. Entonces, si tienes la necesidad de hacer un cálculo de subtotal utilizando combinaciones con filtrado de datos o con esquema subtotal, entonces ahí puedes tener que tener que estar dando un resultado diferente al que realmente tú esperas. Y es por esa razón, porque quizás no está utilizando la función que te permita el resultado correcto. ¿Es decir, con eso aclaro su duda? Sí, claro, entonces cuando se esconden las filas, no lo tome en cuenta. Exactamente, él sigue mostrando la totalidad o la mayor parte de los datos que aunque no se estén mostrando. En la función de suma tradicional. Ok. Entonces, líderes, vamos a avanzar. ¿Qué tenemos para hoy? Miren, el día de hoy tenemos el tema de las dos últimas unidades que tiene habilitada este módulo. La unidad 4, la cual tiene que ver específicamente con lo que son los gráficos y tablas dinámicas. Y tenemos también la unidad 5, en la cual vamos a ver las funciones de validación. Validación de datos y también vamos a ver acá la parte de seguridad en las hojas de Excel. Bien, entonces, muy importante es esos tópicos que vamos a ver el día de hoy. Entiendo que le va a ser de mucha utilidad en su día a día. Bien, entonces, vamos a ir viendo el contenido. Profe, disculpe, ¿no es la unidad 3 y 4 hoy? ¿O 3, 4 y 5? No. En la unidad 3. Hoy yo estoy confundido. En la unidad 3 la vimos la semana pasada. Que fueron, la vimos junto con las funciones de su total. Vimos aquí también la parte de funciones lógicas y las funciones anidadas. Ah, ok, entiendo. Lo que pasa es que yo no pude entrar al, 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 acá. Al encuentro. El viernes pasado, sí, al encuentro. Entonces, no vi tampoco el video directamente, sino que estuve leyendo y viendo el video de, de, de las prácticas y eso. Ah, ok. Está bien, perfecto. Está bien, sí, gracias. Siempre la vale. Aquí debajo tiene la, la grabación por si desea luego más adelante. Sí, claro, gracias. Excelente. Entonces, ¿qué tenemos, señores? Vamos directo. Como saben, todavía seguimos utilizando la, el material de la unidad 1, la guía didáctica que estamos trabajando. Dentro de los puntos específicos que vamos a estar trabajando, se están estos que están acá. Inserción de gráficos dinámicos, inserción de tabla dinámica, configuración de gráfico dinámico. Y tabla dinámica, así como generar reportes. Los audiovisuales de la unidad están aquí disponibles. Y dentro de las actividades a realizar, tenemos el foro de la unidad 4, la asignación 1 de dicha unidad y la asignación 2 de dicha unidad. En el foro, básicamente, empezamos aquí a, a, a dialogar un poco sobre los diferentes tipos de gráficos que pueden ser insertados. En el gráfico dinámico. Bien. También pueden trabajar con algunas funciones financieras. Si quieren agregar también por acá, lo pueden añadir. En este caso, para el foro, pueden hacer sus aportes acá respondiendo. No les va a aparecer el botón azul aquí. Hacen su aporte y luego presionan a cambiar el foro. En cuanto al contenido de la unidad de la asignación 1, vamos a empezar primero con el punto de las tablas dinámicas. En este sentido, tenemos acá dos tablas que deben realizar. En nuestro encuentro de hoy, vamos a realizar una con ustedes y ya la segunda la vamos a dejar detallada para que ustedes la desarrollen. Como en todas las actividades, les suministramos los datos en base a los cuales ustedes van a realizar la actividad. Entonces, ¿qué nos pide por acá? Aquí nos pide mostrar las cantidades vendidas en el 2016-2017 por el nivel mayorista y minorista. Y mostrar estos datos. Pero antes de empezar con la parte práctica, a mí me gusta siempre trabajar un poquito con lo que es el concepto de tabla dinámica. Y por eso les pido agradecidamente que cuando tengan un tiempito, vayan a la guía y vean el contenido. Aunque quizás no lo mostramos así punto por punto. Hay información muy importante acá que es bueno que ustedes lean. Bien, entonces, profundizar un poquito sobre esto para así tener como el origen de cada uno de esos datos. Y aquí tenemos la parte de los subtotales, que eso lo vimos la semana pasada. Y aquí vemos los conceptos de tabla dinámica. Bien. Tabla dinámica como tabla. Nosotros vimos anteriormente la parte de la tabla estática. Cuando estuvimos trabajando en las primeras unidades, que vimos aquí el formato como tabla. Y básicamente la diferencia entre la tabla dinámica y la tabla estática, por decirlo de una forma, es realmente abismal. Entonces, con las tablas dinámicas yo puedo tener los datos, el rango de datos de manera estática. O sea, que puedo seguir trabajando con estos datos de manera normal y tener en otra hoja la tabla dinámica. Cuando utilizo el formato como tabla, con lo regular, él me convierte el rango de datos en ese formato como tabla. Entonces, no tengo la opción de yo poder manejar los datos. Este es un punto muy importante, que el formato como tabla se aplica a varias columnas o a la totalidad de la tabla. Y si yo tengo que hacer un cambio, entonces tengo que hacer un cambio como más drástico. Cuando ya yo lo hago a nivel de lo que es las tablas dinámicas, con un simple clic, yo puedo eliminar o agregar una columna sin mayor esfuerzo. Esto lo vamos a estar viendo más adelante en el proceso. Entonces, básicamente, dentro de las facilidades que nos dan las tablas dinámicas, es que podemos hacer cambios rápidos, sin mayor esfuerzo, en cualquier momento. Al momento de insertar mi tabla dinámica, me posiciono en una de las celdas que convienen los datos. Voy a ir al menú de insertar. Acá yo tengo la opción de tabla dinámica. Y acá a la derecha tengo la sección de gráficos. En la sección de gráficos, yo tengo aquí la opción de gráfico dinámico, por si quiero insertar solamente un gráfico. Si le doy acá a esta flechita debajo, me va a dar la opción de yo agregar tanto un gráfico como una tabla dinámica. O sea, que tengo la opción de agregar tanto la tabla sola, como el gráfico solo, y ambos a la vez. En este escenario, vamos a agregar la tabla sola. Si se fijan, él automáticamente detecta, porque yo estaba posicionado en esta celda, hacia la derecha, cuando hace la selección, rompe con esta línea en blanco, con esta columna en blanco. E igual hacia abajo, también rompe con la última fila en blanco. Aquí yo voy a decidir qué quiero hacer. Si quiero agregar esa tabla dinámica en una nueva hoja, que es lo recomendado, o agregarla en la hoja existente, en un rango de datos que no sea, o en un rango de celdas que no sea el rango de datos. Le digo acertar. Y voy a ver acá que me agregó la hoja 1, la cual yo puedo renombrar. Presiono Enter. Y aquí tengo mi nombre de mi hoja. Y si se fijan, se ha agregado un bloque acá, que es el bloque de tabla dinámica. A la derecha del menú ayuda, no tengo ninguna, ningún menú adicional. Cuando presiono el bloque de la tabla dinámica, me aparece un menú específico sobre las propiedades que yo puedo cambiar de la tabla dinámica. Adicional a esto, me muestra los campos de la tabla dinámica, los cuales están representados por los encabezados de cada columna que teníamos acá, en el rango de datos. De esta manera, yo puedo ir seleccionando qué tipo de cuál columna yo necesito que se muestre como una columna, como una fila. Si es un valor numérico que se muestre acá. Y si es un filtro que se muestre acá. Si empezamos a trabajar con las instrucciones, nos dice mostrar las cantidades vendidas en el año 2016-2017. Entonces, yo puedo ir buscando acá. Yo sé que, por ejemplo, el tema de la fecha es importante porque ya tenemos un tiempo que hay que tomar en consideración. Podemos tomar también como punto acá los artículos y la cantidad vendida. Entonces, ya yo tengo esos tres puntos. Si se fijan, cuando yo lo selecciono, miremos, se me agrega aquí. La cantidad se me agrega acá porque es un valor numérico. Y en las filas se me colocan los demás, pero yo puedo, con un simple, arrastrando esa información, yo puedo tenerla e irla mostrándola de manera diferente. Bien, ¿qué otra instrucción me pide por acá? Por nivel, mayorista y minorista. Vamos a agregar el nivel. Mirenlo acá. Miren dónde se me agregó acá. Si yo, si se fijan, la data solamente tiene acá. La data solamente tiene acá. Digo, tiene trimestres, tiene meses y demás. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, eliminar los trimestres, que puedo venir acá y decirle, mira, yo no quiero que tú me muestres nada con trimestre. A dar un clic derecho. Quitar campo. Y ya miren aquí cómo se muestran los datos solamente en un mes. ¿Sí? Yo quisiera aquí eliminar, porque él fue enfático, acá en que fuese solamente 2016, 2017. A través del filtrado de datos, yo puedo decirle, mira, selecciona todo, solamente me va a mostrar 2016 y 2017. Le digo aceptar. Y aquí ya yo solamente tengo esos dos años. ¿Sí? Aquí tengo los artículos y ya dentro de cada mes tengo las ventas, si es mayorista o minorista. ¿Sí? Ah, bueno, yo quisiera ver mayorista o minorista en la parte superior. Entonces, yo puedo dentro de esta misma fila arrastrar el nivel y que me lo coloque encima de los años. Entonces, de esta manera, yo voy a tener clasificado por mayorista o por minorista las diferentes ventas. O sea, voy a tener aquí mayorista. En el 2016, ¿cuáles fueron las ventas? En el 2017, ¿cuáles fueron las ventas? Y minorista, ¿cómo fueron las ventas también? Entonces, con todo esto, yo puedo jugar, ¿bien? Yo puedo jugar dependiendo de la necesidad que tengo. Luego me pide agregar, mostrar el total de costo de venta, mostrar el promedio. Bueno, básicamente, aquí el total yo lo puedo agregar directamente, que es este, el costo total. Lo puedo agregar aquí en valor. Y es lo que va a ir agregando acá es la sumatoria, ¿bien? El costo total, la sumatoria de cada producto, en este caso, cada artículo. Claro, según vayamos agregando valores, nuestra tabla va a ser un poco más extensa. Pero quizás en esta actividad no buscamos específicamente crear una tabla dinámica perfecta o una tabla dinámica para una necesidad puntual. Sino más bien que ustedes conozcan las diferentes herramientas que tienen y cómo poderla utilizar. Si se fijan, acá por defecto, ese costo total me crea una sumatoria de diferentes valores. Y esa función, yo puedo cambiarla seleccionando acá. Ahora, vamos a suponer en el segundo escenario, donde él me está pidiendo que inserte el promedio del costo total. Cuando yo inserto, ya yo que tengo aquí un costo total, si vuelvo a inserto un segundo costo total, él va a ser la misma función. Si se fijan, aquí tengo suma de dos costos totales. Lo ven acá. Entonces, aquí yo puedo decirle, mira, yo quiero que te quedas acá, pero en la configuración del campo, yo quiero que tú hagas otra función. Ya sea contar los registros, traer el promedio, identificar el valor máximo, identificar el valor mínimo, hacer el cálculo del producto. Todas esas son funciones que se pueden agregar. Entonces, en este caso, yo le voy a decir que va a ser el promedio. Y ya aquí yo voy a tener una suma total y después un promedio de esos datos. Entonces, la idea precisamente es esa, que ustedes puedan ir haciendo esos cambios. Luego nos dice por acá, configurar los campos de valor para que aparezcan en el formato de número de moneda y agregar un filtro de ciudad. Entonces, yo puedo tomar acá todos estos valores y decirle que va a tener un formato de moneda como esto que está acá. Y si agregó el filtro de ciudad, el filtro de ciudad yo lo puedo agregar arrastrándolo directamente y soltándolo aquí en filtro. ¿Qué me va a permitir el filtro? Miren el filtro acá arriba. Y yo puedo decirle acá, por ejemplo, las ventas de caballeros y de damas, por ejemplo, esos dos departamentos. Están de esta forma. Pero, si yo quisiera, por ejemplo, ver cómo estuvieron las ventas en Azure, y aquí veo cómo están específicamente en esos dos departamentos. Si quiero verla, por ejemplo, cómo estuvieron en Bonao, puedo ver también. Estuvo muy bajito en Bonao. Y también puedo hacer, por ejemplo, acá una selección múltiple y ver, por ejemplo, Bonao e Igual. Ah, que quiera verlo por provincia. Entonces, ya aquí yo puedo ver. Ah, bueno, es que pasa que aquí me está apareciendo ya completo, me está apareciendo acá. Bien, entonces, esa es la idea que ustedes puedan jugar con esto, que lo vayan identificando. También hay algo muy importante que pueden trabajar con esto, que es lo siguiente. Con el tema de la cojo de este filtro, vamos a borrar esto también. Por ejemplo, en el tema de la tabla dinámica, aquí en el menú flotante, yo puedo modificar la apariencia de dicha tabla, como yo quiero que se muestre. Aquí también puedo jugar con las bandas, quiero que se muestre de esta manera. Puedo jugar con esto. Y en el análisis de tabla dinámica, puedo realizar algunos cálculos y demás, pero incluso aquí puedo insertar lo que se llama la segmentación. La segmentación me permite a mí agregar una o varias columnas. Por ejemplo, si yo quiero agregar aquí, por ejemplo, nivel y ciudad, lo puedo agregar y me va a agregar estos bloques. A través de los cuales yo puedo hacer un filtrado un poquito más eficiente sin tener la necesidad de estar yendo a cada una de estas pestañitas y ubicando qué valor es. Simplemente aquí yo selecciono ASO y ya me muestra ASO. Solamente los minoristas, solamente me muestra los minoristas. Miren, la buena o no muestra buena o solo los mayoristas y solamente muestra los mayoristas. Entonces, yo puedo jugar con la segmentación e ir agregando herramientas de valor que me permitan ser más eficiente en mi trabajo. ¿Dudas, aclaraciones sobre este punto antes de pasar entonces al siguiente? ¿Estamos bien? Una pregunta. Sí. ¿Qué es la diferencia entre una tabla una pivot tabla normal y una pivot tabla como la que estábamos viendo ahora, que vamos por otro menú? Sí. Básicamente es lo dinámico. En este caso es lo dinámico. Este tipo de cambios que yo puedo hacer aquí directamente tan fácil es la diferencia. Por lo regular la tabla normal se aplica directamente al rango de datos. O sea, si yo vengo acá y le digo aquí un formato como tabla ya aquí cuando le digo ok ya se agregaron esa tabla se creó en el mismo rango de datos que yo tenía ya seleccionado. Si se fija yo estoy posicionado acá aquí arriba en el menú de ayuda no me aparece nada. Si me posiciono dentro me da opciones de diseño de tabla más no dinámica. Bien. Ok. En la opción de insertar vete a la opción de insertar a la izquierda aparece una tabla dinámica y también está la parte gráfica dinámica pero también es una tabla también. A eso me refería. ¿cuál la diferencia entre una opción ajá y esta que está acá? La que está a la derecha donde tú lo buscaste ahorita al lado del mapa que dice gráfico dinámico pero también dice que también es una tabla dinámica. Ok. Ok. No. Lo que pasa aquí con esto para allá vamos ahora. Lo que pasa con esto es lo siguiente. Cuando insertas acá vamos a abrir el segundo ya sabemos entonces que con este primer ejercicio para para concluir la idea entonces ahí mudarnos. Ya saben que en la segunda tabla van a hacer el mismo proceso pero lo que van a analizar aquí es la interpretación porque eso es lo que va a crear la diferencia cuando ustedes estén trabajando con tablas dinámicas que van a trabajar a partir de de una necesidad puntual de generar ciertos datos en un reporte que por lo regular el sistema de la empresa no se los brinda. Entonces usted va a un chico de tecnología y le dice mira yo necesito un reporte que haga esto y esto porque queremos desarrollar productos nuevos y quizás queremos saber qué penetración del mercado podríamos tener porque se asemeja con un producto que tenemos cualquier información que sea relevante. La tecnología le va a decir bueno mira yo no tengo la información en el reporte exacto que me está pidiendo pero tengo un reporte que me hace esto y tengo otro reporte que me hace aquello y en base a ahí entonces podemos unificar y crear una tabla dinámica que me permita de ahí que sale de ese enunciado de ese solicitud de ese requerimiento es que sale este mandato y es lo que hay que saber interpretar que es lo que nos va a dar esa lógica de cómo se va a mostrar al final. Mi última consulta si yo hago un cambio en digamos que en la data de la información de donde se coge como referencia para hacer la tabla dinámica si yo hago una agrego una línea o cambio algún producto la tabla dinámica actualiza esa información o hay que hacer algún proceso para actualizar esa data. Ok si haces algún cambio ella debe actualizar solo bien porque ya es un rango de datos y él lo agrega ese rango de datos si no lo hace tienes este botoncito acá en el cual puedes hacer la actualización bien ahí incluiría también la línea nueva ¿verdad? Exactamente ok y te agregaría la línea nueva porque recuerda que él cuando seleccionamos la celda que insertamos en la tabla dinámica él hizo porque nosotros solamente seleccionamos una celda no seleccionamos el rango de datos completo entonces ¿qué hizo la tabla dinámica? se fue a la derecha hasta donde rompió donde estuvo la primera columna en blanco se fue hasta abajo hasta donde encontró la última fila con datos ese mismo proceso él va a hacerlo nuevamente acá si no lo hace automático entonces aquí él lo va a hacer nuevamente en base a lo largo que ya tenemos entonces en base al primer cuestionamiento que nos hizo en esta segunda actividad de la unidad 4 tenemos la necesidad de insertar un gráfico y tabla dinámica así como lo dice el nombre la función lo que permite es agregar ambos objetos a la vez entonces aquí yo voy a seleccionar mis datos uno de ellos vengo al menos insertar gráfico dinámico y tabla dinámica miren como él automáticamente rompió los datos hasta acá y hasta abajo no quiero que me lo coloque en una hoja nueva y en esta ocasión él me va a agregar dos bloques uno específicamente para la tabla cuando lo selecciono tengo las propiedades de la tabla que puedo modificar que ya vimos anteriormente y acá tengo cuando selecciono el gráfico dinámico aquí tengo las opciones específicas para cambiar el gráfico y vamos agregando los valores me dice compare las ventas por clase entonces aquí yo le voy diciendo ventas por clase sobre las ciudades de Caracas y Maracaibo del país Venezuela sobre las ciudades del país el país lo podemos colocar como un filtro y aquí yo puedo poner la ciudad como una leyenda si se fijan aquí se muestra de esta forma y yo puedo cambiar esto por esto por ejemplo si quiero que se vea dependiendo como ya haga un cambio aquí lo puedo hacer acá lo 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 bueno de esto es que si yo hago un cambio en el gráfico y le digo solamente muéstrame la clase cuando yo acepto aplico ese cambio ese cambio también se aplica a la tabla dinámica y viceversa si yo hago una tabla dinámica cuando lo aplico se refleja en el gráfico también esa es la importancia por ejemplo yo puedo tener este gráfico dinámico lo puedo mover a una hoja nueva y en esa hoja nueva yo puedo hacer ajustes por ejemplo acá en el menú de diseño ir cambiando aquí el estilo como yo lo quiera mostrar aquí puedo cambiar la paleta de colores dependiendo de lo que yo necesite como se muestre mi imagen corporativa puedo jugar un poquito con esto aquí puedo jugar con diferentes plantillas de cómo quiero que se muestren los datos bien si quiero que se muestren los datos de esta forma que me elimine el eje del lado izquierdo si quiero una tabla de datos debajo estas son como plantillas predeterminadas bien o preconfiguradas que yo puedo aquí utilizar bien entonces adicional a esto este cambio que yo hice aquí manualmente lo puedo hacer de manera automática acá dando un clic yo puedo hacer esos cambios en cuestión de segundos sin la necesidad de yo tener que hacerlo manualmente o sea manualmente tendrían que moverlo de un lugar a otro la parte de la selección de los datos si quiero eliminar algún bloque o alguna de las etiquetas lo puedo eliminar directamente desde acá o si quiero cambiarlo también lo puedo hacer directamente desde acá y el cambio del gráfico si lo quiero cambiar acá puedo seleccionar otro gráfico o así por ejemplo adicional a lo que hemos visto que es lo que les pide por acá ya vimos la parte de moverlo una hoja nueva acá le pide aplicar algunos cambios con estos cambios que están aquí se los va a hacer a través del el área de gráfico aquí en el botón de más podemos modificar todas esas opciones vamos a utilizar un gráfico más tradicional para así poder apreciar algunas opciones que no tenemos aquí agregadas un momentito por ejemplo esto aquí si se fijan yo tengo un eje que es este eje numérico que tengo acá luego tengo un título de eje que es este título que tengo acá que lo puedo modificar también si lo quito de acá él se remueve tengo el título del gráfico que es editable también la etiqueta de datos si en dado caso yo no tengo una tabla de datos aquí debajo yo puedo colocar la etiqueta de datos encima de cada columna simplemente yo seleccionarlo aquí pero también tenemos que tener en cuenta que visualmente quizás esos valores tan grandes hay que manejar que sean visualmente atractivos y que no que no sean no afecten tanto en la parte visual también puedo agregar o remover la tabla de datos la parte de la leyenda también la puedo agregar aquí en el lado izquierdo la leyenda me permite hacer cambio por ejemplo en base a la ciudad bien y la línea en este caso la línea cuadriculada que es esta que se ve aquí horizontalmente bien si la remuevo ya es algo más visual que otra cosa la línea de tendencia viene siendo si yo quiero hacer como por ejemplo basarle en base a una serie yo la puedo agregar y ella me va a decir cómo fue la tendencia en ese en ese gráfico que fue en este caso a la baja pues estamos hablando de varias ciudades en las diferentes clases quizás en un ambiente en un escenario de tiempo esto daría un mejor resultado si fuese el tiempo de diferentes enero febrero mazo abril así sucesivamente bien entonces básicamente con esto cerramos esta parte de gráfico y tabla dinámica no sé si tienen alguna duda que quieran aclarar con relación a a estos puntos en particular todo bien profesor ¿me escucha? sí ahora sí ok bueno no es no es una pregunta pero sí se me gusta el hecho de que un gráfico que se pueda personalizar yo estaba buscando una manera de hacerlo y gracias por eso que no no sabía esa parte excelente esa es la idea que se lleven esas herramientas que puedan utilizar más adelante líderes bueno miren ahora esto se pone mucho más interesante porque la unidad con la que cerramos tiene información muy muy importante es la unidad 5 para para aliviarles un poquito ahí la carga esta unidad solamente tiene una actividad práctica para trabajar pero es rico en contenido se van a dar cuenta que hay mucha información y que podemos incluso aquí combinar varias de las funciones que hemos visto en este módulo intermedio adicional a la parte que ya tenemos en el manual de la unidad 1 aquí tenemos un segundo manual en el cual empezamos a ver los conceptos de validación de datos y los formatos condicionales y demás y demás la validación de datos cuál es el mensaje de entrada cuál es el mensaje de error y así sucesivamente todos esos valores que lo vamos a estar viendo en esta unidad entonces audiovisual tenemos uno solo que es enfocado específicamente a la parte de validación de datos y esta es la práctica que tienen que realizar esta práctica está en un formato un poquito no sé por qué no me lo actualizan todavía lo he pedido varias veces y no me lo actualizan pero bueno nosotros podemos trabajar si se fijan aquí está en un formato xls que es un formato antiguo de office al final nosotros vamos a actualizar lo vamos a colocar en el formato más actual que es el xlsx entonces si vemos las instrucciones aquí en las instrucciones se les pide realizar una serie de validaciones validación de las tareas 1, 2 y 3 para que solo se puedan editar los números entre 1 y 20 validación de las tareas del total de tareas para que se muestre solamente entre 1 y 60 y la validación del examen final para que solo se puedan ingresar datos numéricos entre 1 y 40 la idea para que ustedes tengan la idea de entrada es la siguiente es como saben uno de los de los fallos más comunes cuando estamos introduciendo información en una hoja de datos son los errores humanos bien por desgaste si estamos digitando mucho si estamos haciendo mucho un trabajo que sea muy mecánico y asistivamente tiende a tener un margen de error bien lo que buscamos con este tipo de herramientas es limitar el margen limitar aún más la posibilidad de introducir datos que no estén relacionados con lo que estamos haciendo por ejemplo en este caso tenemos una especie de registro de calificaciones en el cual tenemos tres tareas de 20 puntos para un total de 60 un examen de 40 puntos para una nota final de 100 bien aunque la instrucción me dice a mí que valide todo esto nosotros vamos a trabajar específicamente con dos validaciones porque en esta instrucción no se contempla la parte de seguridad y la vamos a agregar para que ustedes puedan visualizar que sin la necesidad de aplicar toda esta validación nosotros podemos controlar todo el escenario por ejemplo acá tenemos las tareas 1, 2, 3 yo voy a agregarle la validación en el menú en este caso datos para un país claro y limpia sus momentito porque creo que hay un micrófono abierto ok ya ya está cerrado ok entonces acá yo tengo en el menú de datos tengo la sección de herramientas de datos y aquí tengo la opción de validación de datos bien cuando la presiono él me dice cuál es el criterio de evaluación por defecto Excel permite cualquier valor en todas sus celdas aquí yo puedo especificar de qué tipo de valor yo quiero que él permita y dependiendo de la selección que yo haga acá entonces él me va a permitir o me va a pedir datos adicionales por ejemplo acá yo quiero que él me permita valores mayor que menor que todo eso yo lo puedo manejar y le voy a decir entre y como la instrucción me decía 1 y 20 aquí yo le puedo decir 1 y debajo 20 bien puedo tener un mensaje de entrada el cual le informe a la persona antes de insertar los datos cuáles son los datos permitidos bien expreso y en el mensaje de error ya si aún mostrando un mensaje de entrada él comete el error de insertar un valor fuera del rango qué mensaje yo quiero que le muestre aquí tenemos tres estilos a elegir yo siempre elijo el estilo alto pues la seguridad es más más alta en la advertencia de la información se advierte tiene forma pero al final te deja mostrar en la información error entonces lo utilizan aquí alto si lo colocas de esa forma error como título le debo aceptar si se fijan doy un clic acá no me muestra nada me posiciono en una de las celdas me da la información de entrada acá yo coloco un 1 me lo permite colocar si trato de colocar un texto me dice que no está dentro del rango permitido si trato de colocar un 21 me dice que no está permitido tampoco entonces puedo jugar con esto para que me muestre información correcta cuando yo hago la fórmula acá de sumatoria para que me sumen en esos valores ya yo tengo el control acá de que este valor de acá no va a exceder de sustenta porque es el valor máximo permitido en sus tres más adelante vamos a colocar controles adicionales con seguridad para que no nos permita modificar la función porque si aquí yo en este momento hago esto ya se dañó todo bien pero lo vamos a ver un momentito en la nota final vamos a hacer lo mismo pero en este caso el rango va a ser entre 1 y 40 vamos a decir acá número entero entre 1 y 40 y acá vamos a colocar los dos permitidos y el mensaje de error y el mensaje de error y conceptar igual acá tengo el mismo resultado puedo tener hasta 40 si coloco 41 para darle error ya en la nota final también lo voy a tener aquí igual con una sumatoria es esta que está acá ya este 100 no va a pasar de 100 porque aquí tengo los controles de que se hagan hasta 20 y aquí que sea hasta 40 luego se les pide acá que ve a la tabla de estado para calcular esta columna usando la función si esta es la tabla de estado que está acá abajo utilizando la función si yo voy a determinar cuando sea mayor o igual a 60 y me debo mostrar aprobado me coloco acá invoco la función si le digo si este valor es mayor o igual a 60 si es verdadero me muestras lo que diga acá que es aprobado de lo contrario me muestras lo que diga acá que es aprobado le digo aceptar y aquí podemos visualizar que nos muestra aprobado si esto le digo que vale 1 y a esto le digo que vale 1 el cambio ha reprobado porque la nota final está por debajo de 60 muy rápido vamos bien me dejan saber me siguen vamos a agregarle entonces un poquito más acá como les dije aquí vamos a combinar funciones que ya hemos utilizado aquí hemos visto validación de datos función suma función sí vamos a agregar acá un formato condicional que cuando el valor el texto de esa celda contenga la palabra aprobado que nos muestre en negrita de color verde y con un relleno negro llegando a esa regla no me lo agregar no me lo muestra porque lo dice aprobado voy a agregar la segunda posible respuesta únicamente la celda que contenga un texto específico que contenga la palabra reprobado y cuando se dé esa condición vas a utilizar un relleno negro con una fuente de color rojo en negrita aquí sí se va a muestra a que mañana subió a 20 ya que me dice aprobado la función sí hizo su trabajo y en base al resultado de la función sí el formato condicional también hizo su trabajo bien entonces hasta aquí vamos bien que vamos a agregar adicional a lo que ya hemos visto por acá la parte de la protección menú archivo información aquí tengo proteger son diferentes mecanismos de protección que tienen celda nosotros vamos a ver en este escenario tres la protección de la hoja actual que controla qué tipos de cambios pueden hacerse los usuarios en la hoja actual vamos a utilizar la protección de la estructura del libro que evita cambios no deseados en la estructura como agregar hojas y el cifrado con contraseña que no permite que el archivo se abra apenas que tenga una contraseña antes de ver la funcionalidad de uso nosotros vamos a mostrar el concepto de las celdas bloqueadas por defecto Excel trae todas sus celdas bloqueadas para cuando yo aplique la función de protección todas las celdas que estén inhabilitadas por ende antes de yo hacer la protección de la hoja yo debo desbloquear las celdas que yo quiero que se le permita a un usuario insertar los datos bien las celdas que se le van a permitir insertar datos van a ser estas y el examen final pero con los controles de la validación de datos que ya tenemos bien no se le va a permitir acá ni acá ni acá precisamente para que no hagan los cambios manuales que hicimos anteriormente de cambiar un 60 por un 80 para yo hacer esto selecciono mis celdas doy un clic derecho voy a la opción de formato de celda y en la opción de proteger vemos que aquí está bloqueado vamos a quitarle el bloqueo para que cuando protejamos la hoja ya nos permita en esta celda insertar datos aceptar no va a pasar nada si voy nuevamente me doy cuenta que ya no está acotejado bien eso es lo que pasó y lo hago clic derecho de este lado que aquí no hice ese cambio veo que todavía tiene el bloqueo porque no lo quitamos en esa celda y ya una vez que hemos identificado y realizado ese cambio entonces vamos a ir a información y vamos a proteger la hoja actual si me pide una contraseña vamos a utilizar 1, 2, 3 en todas las contraseñas bien proteger el contenido de celdas bloqueadas miren aquí donde vuelve y no lo recarga la que no esté bloqueada no me la va a proteger permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo seleccionar las en las bloqueadas y desbloqueadas y modificar objetos y escenarios me pide que confirme la clave si se fijan ya hay muchas opciones de acá que han sido bloqueadas yo puedo acá hacer cambios como los hacía anteriormente bien pero si trato de cambiar esta función me dice que está protegida si trato de borrarla me dice que está protegida no me permite hacer ese cambio si trato de ir a menú datos y desactivar la parte de validación de datos si se fijan está apagado no me permite hacer esa desactivación de los datos que ya nosotros configuramos previamente si lo quiero desbloquear puedo venir aquí a revisar y aquí desprotejo la hoja o voy nuevamente a menú archivo información y desprotejo porque ya me van apareciendo aquí las protecciones que yo voy agregando pero todavía tenemos acá la parte de agregar una hoja que nos permite cambiar la estructura tanto eliminar acá como eliminar la hoja para habilitar esa protección volvemos por acá y aquí le decimos que va a proteger la estructura del libro pueden tener contraseñas diferentes para cada uno de las protecciones en nuestro caso vamos a utilizar 1, 2, 3 en todo para así con no complicarnos la vida a la hora de la evaluación bien si se fijan ya yo no puedo agregar hojas adicionales si le doy clic derecho para eliminar esto tampoco puedo eliminarlo eso por la protección de la estructura del libro para finalizar en el archivo si vamos nuevamente información tengo aquí mire aquí como se me agregó la segunda puedo entonces la parte del cifrado también colocar la misma contraseña que me agregó acá y entonces si ya cuando voy a guardar el archivo es donde se nos da la situación que nos comenté al inicio del tema del tipo de archivo bien pues cuando queremos guardar ese archivo él nos dice que al ser un archivo de una versión anterior esa versión anterior no soportaba no soporta todavía el tema del formato condicional que es la formato condicional no es soportado entonces aquí que yo hago voy a hacer un guardar como archivo guardar como y acá debajo le voy a cambiar el tipo de archivo le digo que va a ser xlsx presiono guardar ya aquí se me hizo el guardado sin problemas cierro mi archivo y trato de abrirlo nuevamente vamos a ver qué pasa me va a pedir la contraseña si coloco una incorrecta me dice que es incorrecta si coloco la correcta me muestra la información bien con todos los cambios que nosotros hemos entonces básicamente esto es lo que tienen que hacer esto es lo que tienen que trabajar en la unidad 5 no tienen que completarlo todo si es importante que validen que tenga todas las funciones que hemos utilizado y ya en base a esto vamos a estar haciendo la evaluación deben completarla y cargarlo por acá y de paso les pido sus aportes en el foro de cierre pues ya con esta unidad terminamos nuestro módulo intermedio ya más adelante entonces estaríamos viendo el avanzado cuando sea coordinado esta entrega está hasta el jueves 8 o sea que todavía tienen esta semana completa hasta el jueves 8 y a partir de acá entonces tenemos el proceso de cierre y el curso entonces desaparecería de su perfil de mi parte tengo compromiso actualizar las calificaciones yo sé que estoy un poquito atrasado con eso espero también avanzar en este fin de semana dudas aclaraciones sobre los puntos vistos les gustó el encuentro del día de hoy aprendieron cosas nuevas sí muchas cosas muchas cosas me alegra me alegra para mí todo un placer estar con ustedes siempre por acá la lista la vamos a pasar hoy con la entrada al Teams por cuestiones de tiempo vamos a hablar un poquito de tiempo no sé si alguien vamos a ver Michael abriste tu micrófono no no perdón era que había personas cerca excelente bueno líderes vamos a trabajar y a cerrar ahí con broche de oro cualquier duda estoy por por el grupo de Whatsapp y espero compartir la grabación a la mayor brevedad posible hacen buenas tardes bye bye siempre la hora gracias 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 ay ay gracias 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 gracias